Mi gente hermosa, seguimos reaccionando a Yo Soy Perú Casting, señores, es una serie que yo estoy trayendo, siempre subiendo estas reacciones de los castings y luego vamos a empezar a reaccionar a cada artista por individual, a ver cómo cantaron en Yo Soy Perú Recuerda por favor dejar tu like, recuerda suscribirte, recuerda que voy a tener que pausar por motivos de copyright Sígueme por favor en mi cuenta de TikTok que se llama XenecoTV, así que ya tu chave, vamos allá mi gente, seguimos Antes de ver el video te voy a dejar con este artista recomendado de la semana llamado Hendry el Meromero con su canción Malditas Ganas, chequen Malditas ganas, que corren por mis venas, maldito amor, y tú siempre me frenas Malditas participantes, nuestro jurado, el equipo de producción, luces, sonido, le jugaron una pequeña bromita, suerte igual chicos Oye pero, no le falta el número, le falta el número De nuevo por favor chicos, un número para los dos Hola chicos No, 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 madre me tocó a mí Ay perdón Gracias chicos Entonces caminan rapidito para que no se queden mucho tiempo en blanco Vamos de nuevo con la cuenta por favor No podemos hacerlos entrar 6 veces a los pobres chicos, están bien nerviosos Yo les digo, pero mira como entran, pues todo de ganado Ay, 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 ay Yo me estoy exagerando mucho, ¿ah? ¿De qué pasó? Sí Porfa, sí Miran en la cara, flaquito, flaquito Adelante chicos, buenas tardes Hola Yo me imagino a los chicos por dentro diciendo Esta gente nos van a poner entrar mil veces Ay, 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 yo iba a decir lo mismo también Que el flaquito parece que está un poco molesto ya O sea, ¿puedes sonreír? Porque está saliendo a nivel nacional ¿Sí? ¿Puedes? Porfa Chévere, gracias Y si entran trotando Podrían entrar corriendo Como en jogging Trotando, trotando Ay, está muy bien ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días Buenos días Eh, ¿a qué han venido? Bueno Nos trotamos, a ver, de nuevo, por favor ¿Nombre? Sí Ahora yo la cara Sí Creo que no está bien que entren trotando Deberían entrar marchando, Sebastián ¿Alguien puede explicar? Ay, hombre, pobre chamaquito Carlos Yo espero tu señal, este... Sebas ¿Quién habla? ¿Tú o yo? Yo Ah, ok Pero si tú eres el director, ¿puedes hablar tú? No, está perfecto, habla tú Este, ¿qué hablaría? Ok, ya Carlos, tu cuenta Ya, se va, llegó el almuerzo ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias Cortamos 45 minutos Yo me imagino los chamaquitos ¿Cómo están los pobrecitos, man? ¿Qué tal chicos? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Su nombre? Mi nombre es... Mi nombre es Cristian Y mi nombre es Michael ¿No cree que no ha estado con ustedes jugando, tal vez? Bueno, yo pienso que es parte del programa del show y nosotros estamos contentos en venir a participar a Yo Soy Que bueno Conocerlo a todos ustedes Qué lindos, son adorables Gracias, gracias ¿Y cómo es que se conocen Cristian? Yo estoy seguro que estos chamaquitos van a imitar a Rakim Ken White Bueno, nosotros nos conocemos por medio de las redes sociales, nos hemos conocido y ahí es donde hemos decidido Amigos del Face Así es Lo que pasa es que yo, este, buscaba, yo tenía un proyecto de música y él también y por el Facebook nos encontramos Y tú no tenías tus propios amigos Y por amigos en comunes y decidimos juntarnos para hacer música ¿De qué nacionalidad eres tú? Yo soy de Perú ¿Y el acento de dónde es? El acento es de Perú, de Lima Ay, Dios mío, ay Dios mío Ricardo Morán, como dicen en mi país, República Dominicana, es una cura, o sea, es un chiste Me hace reír muchísimo Claro, la verdad sí ¿Y han ensayado este dúo? Sí, sí Así es ¿Cuánto tiempo más o menos? Han ido a discotecas, han bailado juntos, ¿no? Para tener un poco más de intervención Claro, eso sí, hemos ensayado un par de semanas, algo así Sí, claro Con sus propias pistas Sí, exacto, exacto ¿Quiénes son? Nosotros somos Rakim y Ken White Ok, yo también Vieron que te vieron por ahí ¿Cómo? Y que te encuentras muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Vimos a Morán ahí diciendo que tan desafinado Tengo que decir Se fue el chico, se fue, se fue, se fue Rakim y Ken White Si decides regresar Hay que estar esperándote No, 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 no se parece Christian y Michael Vamos a parar ahí Ok La verdad que se siente mucha falta de técnica de canto La voz no es tan parecida Hay poco parecido Y la verdad que no se siente un buen dúo muy estable Yo tengo lamentablemente que decirles que no Bárbaro, pero le dijeron que no de una vez Chicos, Christian y Michael No hay técnica vocal Y por eso no hay imitación Yo también voy a decir que no Wow No tengo más que decir en verdad Me encantaría decirles que sí chicos De hecho tienen una carrera por delante Bien larga Hay que trabajar Pero en esta ocasión creo que no es la imitación correcta Muchas gracias Gracias Gracias, gracias Bárbaro, Ricardo Hoy te perdí ¿Eh? Muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Muy buenos días ¿Qué tal? Ah, pero le entró cantando de una vez Denuncia por alguna pérdida de objeto, amigo, familiar ¿Qué se le ha perdido, señor? Buenos días, su nombre Su nombre, por favor Mi nombre es David Trujillo Valverde Vengo de la ciudad, del distrito de Santanita David, ¿qué pasó? ¿Qué se te ha perdido? Nada, Fernando, nada, en realidad nada Pero viniste diciendo hoy te perdí Perdiste ilusiones ¿Qué perdiste? Contra frente brota pasado Este jurado, mano La marca del piso se le ha perdido Dos pasos más adelante, señor Por favor, hace rato lo están diciendo Gracias Ese es el tema con el que inicia tu participación hoy día Es el intro, es el intro, la introducción Muy bien Por lo visto es romántico A lo menos o menos, tío Muy bien Muy bien, David Cuéntanos un poquito de ti ¿Alguna influencia en la vida artística? ¿En el canto? ¿En la imitación? ¿Tienes experiencia ya de cantante? Lo que pasa es que me gusta un poco cantar Y no tengo ni experiencia Y nada, este He participado en un programa así también De Superstar Ya Superstar, entonces Cosa que Bueno, no lo hice ¿Entiendes? ¿Llegaste a participar en el concurso O solamente casting? No, al casting Así nada más ¿Y no pasaste el casting? Sí, sí pasaste el casting y todo Pero luego, este Ya bueno Ok, y él está hablando como con la S, tío Como que creo que es el personaje, ¿no? Este Creo que está imitando, tío A Alex Ubago Un baladista Que pegó muchísimas canciones Así que vamos a ver Ahí también es de como Tiene su proceso, ¿me entiendes? Ya ¿Y no tuviste suerte? No tuviste, bueno, claro Ya Ya, David ¿Y...? ¿De dónde eres, David? No sé del departamento de Huánuco Pero ha sido acá en Santanita ¿Y el acento con el que hablas ¿Es propio de los oriundos de Huánuco? No, perdón ¿O de los oriundos de Santanita? No, ese es el personaje Es el acento del personaje Así es Pues por lo visto es un... Europeo Español Y... Vamos a ver quién es ¿Quién eres? Yo soy... Alex Ubago Ay, Dios mío Te perdí Una vez más tal Al despertar Ay, Dios mío Señores Y soñar en la realidad Perdóname Perdóname David, por favor, para Dijiste que habías participado En Superstar Sí, algo así Algo así O en Superstar No, sí, sí Participé en Superstar Sí ¿Pero pasaste el casting? Sí, sí, sí ¿Cantando? Sí, cantando ¿En serio? Hasta él mismo se ríe de él ¿Un programa de canto? Sí Hay un programa de canto Hay Camino a la Fama También justo ¿También participaste en Camino a la Fama? Sí, también, también ¿Y pasaste el casting también? No, no, no Pasé el casting Ah, bueno Entonces en ese programa no estaban sordos Porque la verdad De canto no he escuchado nada Me ha parecido muy desafinado Yo digo que no Efectivamente David Has intentado imitar Le has puesto el acento del personaje Pero técnica de canto se distorsiona totalmente Entonces pierde el personaje Así es que yo también voy a decir que no De repente es por un poco este Go los negros Davidcito Gracias por venir No es la imitación Gracias a ti Chao, David Buen día Ay, 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 ay Trujillo De Juan No entiendo Pasó el casting en Superstar ¿Haciendo qué? También bailaban seguro De repente era de baile Ha venido más malo que nunca Más malo que nunca Pues de repente siempre fue así Si no que como ayer hemos descansado Nos está chocando un poco Pero lo que pasa es que además No entiendo El tipo no canta nada Y le dice Bueno, lo que pasa Es que la imitación No, no canta No canta, chao Ahí está Adelante sin temor alguno Que entren las candidatas Para Miss Herradura Claro, hay que poner En lugar de poner E ¿Cómo? A ver del letrero E, M, E Claro, pues yo puse M Qué buena, ¿no? M y Lee Bueno, sí M y Lee Señorita Moraima Mogollón Moraima Igual que una amiga Que le decimos Morita También te dicen Morita ¿O no? Sí También Moraima ¿Qué más? Gisela Tintaya Miriam Vizcarlo Miriam ¿Y la última? Milagros Acuña Milagros Cuéntenos un poco de sus vidas ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde se conocen? ¿Del colegio? ¿Del instituto? ¿Trabajo? Nos conocimos aquí Nos conocimos aquí en el casting ¿Todas las Corazón Serrano Se conocen acá en el casting? Sí, nos unimos acá en la colita Hay que tener cuidado Para las chicas que vengan A hacer el casting Ok, Corazón Serrano Ok ¿Han visto más grupos Ahí de Corazón Serrano? Sí Tenemos hasta las 10 de la noche Muy bien Díganos quiénes son Y cántenos Nosotras somos Corazón Serrano Yo jamás Lograré entender Déjenme ahí en los comentarios Los fanáticos de Corazón Serrano Si estas chicas Están imitando bien A ese grupo Porque ahí no sé Muchos saben ¿Por qué te burlaste De mí? Rena, dile a mi amor Que yo no espero esta noche Dile cómo me siento yo Y que estoy muriendo de amor No sé si la voz De las cantantes originales Va así Pero están metiendo muchísimo Lo que es la nariz Lo nasal En la voz No sé si es así Pero seguimos Cuéntale todo mi dolor Y que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo Y que estoy muriendo de amor Yo pensaba en ti Pensaba en ti Yo confiaba en ti Confiaba en ti Pero no soy la tonta que Perdona todo Una mentira Ok Mírale la cara al jurado Otra mentirita por aquí Otra mentirita por allá Hizo buscar lo que en mi corazón faltó Ok Esta chica canta bien Se le ve que está nerviosa Pero tiene una bonita voz Creo que de la que han cantado Ella se le puede sacar Y mejorar la voz Excelente Porque eres un estúpido Púpido Presumido Torpe Que no tiene ganas Ella se dice Sentida Es barata Que no sabe Cómo es que se trata A una mujer como yo No, 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 no A mí me llaman la borrachita Porque vivo tomando Pero nadie sabe Que vivo tomando Por ese Que me ha dejado Y yo realmente Realmente No encuentro mucho parecido En las voces Si no estoy muy convencido Yo diría Un no Rotundo Creo que Gisela ¿Verdad? Tenemos que trabajar Más en la imitación Del timbre De voz de estrella Creo que todas Tienen que trabajar Técnica de canto Afinación Que estamos fallando Ahí todas Y A mí me queda duda De verlas En Otra siguiente Fase del concurso Pero tendrían que Corregir eso No sé si Están en el tiempo De hacerlo De repente En la segunda fase Están igual Entonces No podríamos hacer nada Pero de repente Lo pueden mejorar Así que por eso Voy a decir que sí No No Si de Maricarmen Está en manos De Katia Chicas Sabrán que Ahora en esta En esta temporada Hay como Miles De grupos Corazón Serrano Mejores que ustedes También Le voy a decir Para que se esfuercen Porque queremos ver A un buen grupo De Corazón Serrano Más allá De las cosas Contuales Que le ha dicho Maricarmen La actitud De la escena Es importante Tratar de verse Las cuatro iguales Porque también Es un problema Porque ahora son cuatro De Corazón Serrano Tratar de coordinar Tratar de ver Un buen peso escénico Para que haya Buen espectáculo Y nos comunica El equipo de producción Que tenemos que Pasar cuatro Que tienen que pasar cuatro Ay, 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 ay A lo mejor, ¿no? Sí, pero Si diríamos que ustedes Mejor le dirían Porque ustedes son expertos En esto Y dejaríamos con su armado Yo confiaba en ti Y como me pagas Los locos Y un coche Comida, ropa Y el apartamento Yo los pagaba Yo confiaba en ti Ok Y como me pagas Los locos De un coche Comida, ropa Y el apartamento Yo los pagaba Ya cantaron Las dos posibles tamaras Ahora sí La edición de ustedes La de ella De cogería La segunda Sí, la segunda De cogería La segunda La de cogería Amiria Amiria Bueno, entonces Tú eres la nero tamara Amiria La pasa para este lado Y ahora sí Ustedes son Corazón Mi gente Recuerden dejar su comentario Señores Seguimos aquí Activo Con el casting De yo soy De yo soy Definitivamente Juan Luis Guerra Su nombre Guillermo Guillermo Cruces Señor Guillermo ¿Quién lo ayudó A caracterizarse? Usted solito lo hizo Sí, yo solo Agarré mi espejito Y ¿Qué maquilló Esa barbita? En realidad Viene caracterizado Pero Me olvidé la barba Y agarré Todo Y improvisar A ese brother Quitarse eso De la cara Va a tener que durar Como dos semanas ¿Sabías que el plumón no sale? Veremos Veremos Ahora ¿Y el que vende? ¿Cuál? ¿La tienda del gozado? No, acá a la vuelta Peor De la vuelta Madre Hay problemas Ahí hay dermatólogos Que dicen que el plumón Hace que empiece a caerse la piel Mentira No les hagas caso Agradecemos que ya has hecho Todo lo posible Para caracterizarte Dinos quién eres Y cántanos Yo soy Juan Luis Guerra Te regalo una rosa La encontré En el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega en verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada No se parece para nada señores Creo que le van a decir que no Desentonado totalmente señores Guillermito Nos encantaría de verdad Que haya un Juan Luis Guerra En el concurso Nos parece un artista Súper rico Interesante Para imitar Y Pero tengo que decirte Que escucho tu voz No escucho la de Juan Luis Guerra A mí tampoco me parece Que la imitación Este completa En términos de timbre de voz Así que yo también Voy a decir que no Guillermo Yo voy a discrepar Con Maricarmen Y con Ricardo Con los dos Con los dos A mí me encanta Juan Luis Guerra Es una de las artes Que más me encanta De hecho El físico no está Porque Juan Luis Mide como Un metro noventa Pero siento que Eres entonado Y si Si yo te digo que sí Para una próxima etapa Y mejoras eso Me encantaría Que quises el programa Mi voto Es que sí Tienes un sí De Maricarmen Marín Solo basta El sí de Fernando Armas Para que pases A la siguiente ronda Porque ya tienes un no De Maricarmen Y un no mío Mi querido Guillermo Maricarmen por favor Te estás burlando No de ti De ti me estoy burlando Es un sí de Katia Dijiste Tienes un sí de Maricarmen No me confundo De ti De no Guillermo Convénceme Un corito De otra canción Perdón Te voy a pedir Que parezca cantar Porque No, no, no No se parece Para nada señores Pero para nada El timbre de voz De Juan Luis Guerra Es todavía Es más añejo Más Un poquito más chillón Más fina la voz Katia Valma Está a punto De cambiar de opinión No Yo, yo, yo Yo me Te reafirmas No, sí Yo creo que Estás un poco nervioso ¿No? Un poquito nervioso Burbujas de amor Burbujas de amor Tengo un corazón Mutilado de caricias De tu amor Esa no es la letra Tampoco creo Quisiera ser un pez Para mojar de nariz En tu pecera Para mojar de nariz Y hacer por bocas de amor Por donde queda Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Guillermo, te quedas con el sí de Katia Yo también digo que no Bárbaro está pasado Gracias Guillermo Muchas gracias Bárbaro ¿De qué me tiraste un besito? No, porque con Liz lo admiro pues No, no, no Te regalo ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Magno Guanay Segovia Magno ¿Quién te puso su nombre? Magno Mi padre Mi padre Qué idiota mi pregunta ¿Mi padre? ¿Más claro? Claro Se la vacilaron ahí Pero clavada, clavada A Katia Palma Te mando a preguntar Oye Magno Ya que me has hecho bullying A nivel nacional Cuéntame No, me había respondido Lo que tú le has preguntado Sí, pues El bullying El bullying te la van a hacer En tu Twitter ¿En tu Twitter? No tengo Twitter Yo sí Arroba Maricarmen Muy bien No te distraigas Magno Cuéntanos ¿De dónde vienes? De Huancayo De Huancayo Qué linda ciudad Viniste solo Tu mujer no te quiso en la casa Andar al casting O en verdad quisiste venir Vine la temporada pasada ¿Qué pasó? Imitando a Ricardo Arjona Arjona ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijeron? Que mi voz está lejísima Lejísima Y lo acepto porque Comprendí que Los Ricardo son únicos Los Ricardo son únicos Muy bien No es cachuca Es cachica Magnito No es limitación Magnito Efectivamente Te voy a dar tu primer número Tu primer número Muchísimo Tu primer número Yo también te digo que no Fernando Gracias Hasta la vista Muchísimas gracias Baby En realidad Lo hubiéramos aceptado Como cachuca Para que no vuelva Como Arjona Gracias Yo creo que era Arjona Cantando como cachuca Bueno señores Hasta aquí esta reacción Del casting de Yo Soy Señores Son reacciones de verdad Uno se ríe mucho Y aprende mucho también Nada señores Dejen su like Suscríbanse Síganme en mi cuenta de TikTok Y vamos a seguir Con esta serie De los casting de Yo Soy Después de esta serie De los casting de Yo Soy Espera las reacciones De imitadores serios Señores Así que ya tu chave Esto es Cheneco Show